¿De qué material debe ser mi mochila de emergencia? Puedes usar cualquier mochila, pero busca una que sea de un material resistente, como la lona. ¿Qué debe contener? Los implementos indispensables son Agua embotellada sin gas Alimentos enlatados Una manta Linterna y pilas Radio portátil Un silbato Encendedor Gel antibacterial Papel higiénico Paños húmedos Toalla de mano Jabón Un cambio de ropa Libreta y útiles para escribir Una lista con números de emergencia Una cuerda Cinta adhesiva multiusos Bolsas plásticas Y dinero en efectivo ¿Dónde debo ubicarla? La mochila se debe ubicar cerca de la ruta de evacuación De tal manera que la puedas recoger al salir No se recomienda guardarla en armarios o depósitos de difícil acceso ¿A cuántas personas abastece? El contenido de cada mochila es para el consumo de dos personas y servirá para las primeras 24 horas después de ocurrido un desastre Pero si tienes bebés, adultos mayores o mascotas a tu cuidado, debes incluir artículos adicionales de acuerdo a sus necesidades En caso de tener bebés, la mochila debe incluir leche en polvo o evaporada y papillas en conserva Biberón con tetina de reserva Pañales descartables y paños húmedos Juego de cubiertos para niños Un par de cambios de ropa Medicamentos para su edad y su juguete favorito En caso de tener adultos mayores, incluye Pañales geriátricos Un cambio de ropa Medicamentos recetados y de uso frecuente Copia de documentos personales Y carnet de seguro médico Libreta con datos personales y de familiares cercanos Lentes adicionales Para cuidar de tu mascota, debes portar Alimento para animales no perecibles Botella de agua Recipiente para comida y bebida Medicamentos prescritos Copia de carnet de vacunas y otros documentos Contenedor o jaula de transporte Correa Mantita para la mascota o forro de jaula para aves Bolsas para recoger residuos Y toallas desinfectantes Recuerda estar prevenido Miraflores, la ciudad que todos queremos